¿Cómo están hoy? Bueno, yo muy pero muy bien, pero ¿por qué? Porque hoy vamos a ser tipos de profesoras, pero primero les voy a enseñar un regalito, miren, lo que les traigo. Un Huawei P20, me tienen que colocar muchos likes para ver quién se puede ganar el Huawei P20. O sea que si no se han suscrito, les voy a dar 5 segunditos para que se desuscriban y les den like a este video. Bueno, voy a empezar a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, espero que ya se hayan suscribidos y darle muchos likes al video. Bueno, el que le, el que se gana este regalito, pues es el Sansón muy lindo. Entonces, les voy a decir algo. Yo no soy gente rica que puede hacer videos en la piscina, ¿no? Yo no soy de esas que tienen piscina, que tienen plata para poder ir a hacer 20 minutos. Un minuto, ve, es un minuto, voy a ir a comprar lo que quieran, me da unos días, iba a hacer 10 minutos, comprando lo que yo quiera. Bueno, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar. Bueno, primero vamos a colocar la profesora de unión, aunque no le guste que los niños salgan ruido, que los cháveres, bueno, aquí vamos. Estos nos pusieron hacer magia. Uno, dos. Niños, si trajeron la tarea. Pepito, como es que nos trajiste la tarea, te voy a informar. Vamos a la coordinación, Pepito. ¡Pepito! Ay, no, señor. Este niño, Pepito, está como, como grosero. ¡Pepito! ¡Pepito, ven acá! Ay, no, Pepito se fue. Ese Pepito está mal por todo. Bueno, vamos a hacer tipos de profesoras que quieren mucho a los alumnos y todo. Bueno, vamos a comenzar con un poco de magia. Hola, alumnos, ¿cómo están hoy? Bueno, vamos a escribir. No. Primero van a salir a descanso, un momentico. Vamos a ir un poquito a alargar, ¿sí? Bueno, jueguen un poquito por ahí, entonces hacemos la tarea media cártica. Bueno, bueno, bueno. Ay, sí, vete, vete para el baño, haz lo que quiera. O sea, pues que eres mi alumno preferido. Ok. Ok. Perdón, pero por lo que había aquí pasado, sino que no lo hice tan bien, pero ustedes saben que fuera. Entonces, ahora vamos a hacer la profesora, como le digo, la profesora creíta. Bueno, vamos a comenzar uno, dos. Ay, niños, o sea, niños, ay, ya vengo, ve, tráeme. Ay, mi almohadita, para relajarme. Ustedes están por ahí. Eh, ya vengo. Ay, niños, aquí está mi almohadita. Feñísima. Verdad, no. Bueno, eso es todo por ahí. En un ratito, ahorita, voy a hacer 10 cosas sobre mí. Ok. Espero que les haya gustado. Les haya encantado. No les hice tan bien, pero me gustó. Eh, ya saben, que like, suscríbanse, muchos likes para ganarse lo mejor. Y coloquen comentarios, que, por ejemplo, que como me fue en el video y todas esas cositas. Bueno, adiós, chicos. Adiós.